Américas ITLA y el Departamento de Ciencias Básicas y Humanidades les damos la bienvenida a esta conferencia de independencia, descolonización y economía a cargo de nuestro conferencista invitado, el señor José Valdés. Esta conferencia es una oportunidad para aprender, debatir, explorar y analizar todos los desafíos que tuvo que enfrentar nuestra república. Para ofrecer las palabras de apertura de este acto, recibamos a la encargada del Departamento de Ciencias Básicas, la licenciada Librada O'Neill. Un aplauso. Gracias, Melissa. Muy buenos días a todos. Qué alegría en recibirles en esta mañana. En nombre del Instituto Tecnológico de las Américas ITLA y en el mío propio, les ofrezco un cordial saludo de bienvenida. De manera muy especial, nos unimos como institución, como academia a los actos conmemorativos de celebración por el mes de la patria con singular significado al conmemorarse el 179 aniversario de la gesta de independencia dominicana, hecho histórico donde se logra la separación de Haití. El 27 de febrero de 1844 es la fecha que marcó un antes y un después en la historia de la República Dominicana, luego de haber sido disparado el trabucazo que dejó plasmado el grito de Dios, patria y libertad, que nos hizo libres de toda conspiración extranjera. Lor eterno a nuestros padres de la patria por legarnos un país libre e independiente. Que viva la República Dominicana. Gracias. A continuación, daremos inicio a la conferencia de independencia, descolonización y economía a cargo de José Valdés, quien cuenta con estudios de grado en comunicación, una maestría en historia dominicana aplicada a la enseñanza y candidato a doctor en historia del Caribe. Este se desempeña como docente universitario en ITSC, UCAMAIMA, UC, UFEC e ITLA. Queridos chicos, vamos a presentar a nuestro conferencista José Valdés. Un aplauso. Buenos días, distinguidos estudiantes, distinguidos profesores, distinguidas autoridades. Buenos días a todos y alegre de que estemos conmemorando, recordando este Día de la Independencia Nacional. Es el 27, lo estamos celebrando hoy, prácticamente es una celebración y en ella haremos una reflexión. En esa reflexión, más que una conferencia, es un diálogo reflexivo, en el que ustedes podrán tener participación en cualquier momento, de la misma manera que cuando estamos en clase pueden tenerlo, inclusive los profesores y las autoridades presentes. Entonces, lo primero es felicitarles a los estudiantes, de verdad que sí, profesor, que los estudiantes deben ser felicitados en este momento, porque el proyecto de independencia no fue un proyecto de adultos, de las edades de nosotros, los profesores. Entonces, el proyecto de independencia fue un emprendimiento, como cada uno de los emprendimientos que ustedes pueden hacer, de jóvenes, de las edades de ustedes, y no crean que exagero cuando digo de las edades de ustedes. Entonces, cuando se inicia el movimiento secreto, la trinitaria, el grupo en el país, había 100, en este territorio, en la parte española de la isla, había unos 126 mil habitantes solamente, y de esos 126 mil, la mayoría no creía en una independencia nacional. La mayoría ya se sentía en la necesidad de separarse de la unificación que desde 1822 se había hecho con la República de Haití, pero no creían que nosotros podíamos regirnos por sí solos como una independencia. Y frente a esa situación, un grupo de jóvenes, encabezado por un joven que había nacido en 1813, en 1838, cuando ese joven apenas tenía 25 años, en 1838, él organiza la Sociedad Secreta de la Trinitaria, pero esa Sociedad Secreta de la Trinitaria contó con jóvenes como uno de los padres de la patria, que en ese momento tenía unos 20 años solamente, edades que pueden ser la de cualquiera de ustedes, que es Francisco de Rosario Sánchez. Solamente calculen que había nacido en 1817, y de 1817 a 1838 es 21 años. Esa edad tenía Francisco de Rosario Sánchez cuando asumió la responsabilidad junto al grupo de los Trinitarios, incluyendo a Juan Pablo Duarte, que también apenas tenía 25 años, de llevar a cabo un proyecto, un sueño, un emprendimiento, que los adultos teníamos miedos de realizar. Y teníamos miedo de realizar los adultos mayores, porque supuestamente teníamos experiencia. Y esa experiencia nos decía que con esa cantidad de población, con la economía que tenía la nación, no era sostenible un proyecto de crear una nueva república, de crear un Estado soberano, de crear la República Dominicana. Por eso, ustedes, en su clase de historia dominicana, cuando la han dado y cuando la den, o lo que le están dando en la actualidad, han visto siempre que se dividió en diferentes movimientos. Movimientos por independencia, de los cuales solamente el de esos jóvenes era el de separarnos de Haití para crear una república independiente, una república, un Estado soberano que se llamaría República Dominicana libre e independiente. La mayoría de los que formaban un movimiento por la separación con Haití, lo que querían era separarnos de Haití para unirnos a otra potencia. Porque en el adulto, ya supuestamente con experiencia, esa misma experiencia lo llevaba a entender que no era sostenible. una república libre, independiente y soberana en este pequeño territorio. Y por eso surgieron los afrancesados, los pros españoles, los pros ingleses y cualquier otra potencia que tuviera capacidad para poder asimilar la economía y desarrollar un poco la sociedad era vista como cercana, pero no una república libre e independiente. Solamente los jóvenes, los jóvenes, muy jóvenes, creyeron en ese proyecto. Y ese proyecto fue el que se hizo realidad con el tiempo. Pero en la historia también ustedes han visto, estoy seguro, de que no solamente frente a la separación con Haití se pensó de esa manera, sino que en 1821 nosotros habíamos hecho una primera, un primer intento de independencia que se llamó independencia efímera, la de Núñez de Cáceres. Y en esa independencia, sin violencia, que es la descolonización de nosotros, porque a partir de ahí es que dejamos de pertenecer a un imperio, el imperio español, de ser colonia de un imperio para pasar a ser una república, en ese momento que se le puso al Estado, Estado independiente de Haití español, Núñez de Cáceres tampoco manifestó como interés o convicción de que por sí solo podía dirigirse. Lo primero que hizo fue enviar una comunicación a Simón Bolívar que ya había, ya estaba trabajando, había liberado o logrado la descolonización de algunos de los países que formaron la Gran Colombia, proyecto que al final fracasó, pero en el que se encontraba Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Perú. Y Núñez, lo esencial que hizo fue escribir en una carta a Simón Bolívar para que este territorio se unificara a la Gran Colombia, que fuéramos descolonizados de España, pero no para formar un Estado soberano independiente totalmente, sino para formar parte de la Gran Colombia. Y anterior a Núñez se dio, se dieron dos procesos más que te indican cómo nunca se tuvo esperanza o fe en una república independiente. Y uno de ellos fue que cuando se hace la independencia de Haití en 1804, Tucén en ese tiempo era gobernador de la isla completa, fruto de los acuerdos que se habían logrado anteriormente en el Tratado de Basilea en 1795. Pero cuando llega la invasión francesa que saca a Tucén encabezada por Víctor Leclerc y que saca a Tucén en libertad del poder y lo hace preso en Francia, comienza una revolución, la revolución haitiana comienza a ser una revolución independentista y logra sacar a los franceses y hacer en 1804, el primero de enero, una república independiente, pero nosotros no participamos en esa lucha a pesar de que estábamos más o menos en el conjunto, sino que pasamos a pertenecer a Francia, a ser ocupados por Francia. En 1802 comienza la ocupación francesa y en 1808 comienza una lucha nuevamente para sacar a Francia que es la guerra de reconquista y esa guerra de reconquista comienza con la batalla de Palincado en 1808 y termina en 1809 sacando a Francia de este territorio, pero cuando se hace la reunión junta del bondillo donde se pedía determinar qué hacer con este territorio que prácticamente en ese momento podía haber quedado descolonizado, nuevamente los líderes de ese movimiento encabezado por Juan Sánchez Ramírez decidieron que no podíamos ser una república independiente y no fue que lo decidieron porque no le llegó la idea ya Estados Unidos era independiente ya Haití era independiente ya en otros países había movimientos de insurrección por la independencia y aquí Siriaco Ramírez uno de los participantes en esa lucha había planteado una independencia había planteado que lo que debíamos hacer era declarar un independiente pero Siriaco Ramírez tuvo que refugiarse en Puerto Rico porque la lucha frente a él era que el líder del grupo Juan Sánchez Ramírez tenía interés nuevamente en formar no en que fuéramos independientes sino en que pasáramos a ser parte de una colonia y salimos de Francia y pasamos a España en un tiempo que se conoce como la España boba por la situación en que vivió este territorio pero no era porque estábamos bien con España económicamente y el bienestar económico se manifiesta en todos los otros sentidos de los pueblos sino porque no teníamos fe en una patria independiente debido a que estábamos tan mal que como ustedes quizás saben vivíamos desituados que era un dinero que mandaban desde otra colonia para pagar los salarios de esta colonia porque aquí no se producía con qué pagar y en el tiempo de la España boba que fue 1809 1821 ese situado llegó solo dos veces a este territorio a a la colonia de Santo Domingo en en esa etapa llegó en esos nueve años duró solamente dos veces digo no son nueve no en esos 12 1809 1821 y la situación era tan mala que cuando Núñez plantea lo de la independencia sin violencia se descoloniza el territorio ahora hablamos de la creación de la república de la independencia pero qué es ese proyecto de independencia se podría decir que el proyecto de independencia es el proceso más sublime patriótico y de fe en el porvenir desarrollado en la parte oriental de la isla de Santo Domingo ya ustedes saben por qué es un proyecto de fe podría ser diferente el proyecto de independencia de las 13 colonias donde eran era un grupo tan fuerte económicamente que su metrópoli que era Inglaterra dependía de ellos prácticamente ellos entendían que Inglaterra vivía por ello pero los proyectos que desarrolla Simón Bolívar la economía en Venezuela Colombia y demás igual que el proyecto de México de independencia eran tan fuerte que España dependía de ellos y al igual que Inglaterra las 13 colonias pero en el caso de nosotros no había ni siquiera una burguesía que impulsar esos planes sino que esos planes impulsaron un grupo de jóvenes de clase media que habían iniciado el proceso o que creyeron en la patria por eso este es un proyecto patriótico de fe en el porvenir y les reitero eso debe motivarlo a ustedes a entender por qué ustedes pueden desarrollar proyectos ustedes pueden plantear ideas y a veces las ideas de ustedes pueden ser las que se impongan y las que tengan la razón a mediano plazo eso ocurrió con independencia ninguna idea de los viejos tuvo razón a largo plazo sino que la que se impuso fue la de ese grupo de jóvenes y la independencia es un acontecimiento histórico cívico patriótico emanado del pensamiento ilustrado de la modernidad o sea dentro de la edad moderna se dio un proceso se dio un proceso en el que basado en principios de autodeterminación de los pueblos convirtió la nación de la parte este de la isla en un estado nacional democrático llamado república dominicana porque traigo a la edad moderna hasta llegar la edad moderna en europa que muchos que ustedes conocen y saben que se inicia después de la edad media después del descubrimiento de américa es que cambian las ideas de los primero de los estados nacionales y cuando de los de los estados de las ciudades estados y cuando no de los grandes imperios y comienza entonces un proceso de colonización en el que la metrópolis juega un papel y los demás pasan a ser colonias de esas metrópolis eso se da durante la durante la edad moderna y frente a esa postura absolutista de la edad moderna esa postura en la que la nobleza se impone a la burguesía en la que los los señores feudales se imponen a la a la al mercantilismo a la clase que quieren avance es donde surge entonces el pensamiento ilustrado y ese pensamiento ilustrado comienza en ese tiempo por esta razón porque anteriormente los pueblos sean tribus o naciones siempre han luchado por la por su libertad contra la opresión y la explotación siempre no solamente a partir de la independencia ustedes cogen ejemplo y encuentran como el pueblo el pueblo hebreo luchó para liberarse de la esclavitud egipcia y así ustedes buscan pueblo por pueblo y ven como los imperios tenían a veces esa lucha como por ejemplo el pueblo judío se enfrenta al pueblo de Israel tratando de liberarse pero esa no eran este tipo de independencia sino que era parecida naturaleza pero para crear otro tipo de estado en ese tiempo no existían las repúblicas no existían los estados nacionales sino que las tribus el grupo de gente que se desarrollaba en una tribu era parte de una se consideraba como una misma familia y esa era la nación la tribu hebrea se convierte en la cultura hebrea la tribu sumeria en la cultura sumeria la tribu de diferentes tribus egipcias se convierten en lo que es egipto igual que un grupo de tribus chinas se convierten ahí hay una mezcla más grande en lo que es china pero cada grupo ustedes lo ven que tiene parecido idioma y parecida circunstancia entonces se desarrollan como grupo diferente el pueblo hebreo fue tribu en un momento igual que el pueblo griego pero mantienen características que lo hacen que ellos quieran liberarse y que si otra tribu lo tiene se convierte en imperio y lo tiene oprimido ellos quieran liberarse pero eso no era con intenciones de crear repúblicas y cuando se crean repúblicas es que se hace la la lucha de independencia por eso es un proceso de la edad moderna pero esta liberación solo se emana en el concepto de independencia a partir de los ideales de la ilustración lo que decíamos solamente durante la edad moderna y cuáles eran los ideales independentistas durante la ilustración bueno se encontraban en primero la idea de que todos los hombres son iguales como ustedes saben hasta la ilustración incluyendo esos tiempos en que existían tribos y naciones esa no era la idea que predominaba la idea que predominaba era que si usted era faraón y usted tenía hijos y esos hijos iban a tener hijos y esos hijos iban a tener de generación en generación la familia del faraón era una sangre que estaba llamada a gobernar que a veces hasta se consideraba la del faraón y cualquiera de los grupos que dominaban se consideraba como una una un grupo que nació con privilegios que solamente ellos podían gobernar y el gobierno era hereditario o vitalicio ahora y eso llega hasta bueno todavía en las épocas actuales aunque ya las monarquías no tienen el carácter que tenían antes ustedes saben que se habla de el príncipe y la herencia de quien está en el orden de mando en una monarquía eso cambia definitivamente con el pensamiento ilustrado y este nuevo estilo de república por eso la primera idea de los ilustrados que se impone es que todos los hombres son iguales o sea ningún hombre nació para gobernar otro y esa es por ejemplo ningún hombre nació para gobernar otro pero no iguales solamente en ese sentido sino que como ustedes saben tampoco había posibilidad de ascenso de una clase a otra anteriormente ahora con la ilustración se habla de que todos los hombres que cualquier hombre puede pasar de una clase a otra y eso se establece principalmente de la edad moderna en adelante con la burguesía y demás cuando bueno y se inicia cuando ustedes ven que los comerciantes siendo vasallos al principio y siendo trabajadores de clase baja logran irse estableciendo durante la edad media hasta convertirse en gente tan rica como la nobleza o más bueno en la edad moderna superan a la nobleza en riqueza cosa que no se entendía antes porque el siervo nació siervo y debía morir siervo y los descendientes de los siervos debían seguir estando en la servidumbre igual que anteriormente con el esclavo por eso este proceso de independencia estas independencias no son solamente debemos celebrarla no solamente por el concepto de la creación de la república sino por todo lo que implica creación de república frente a monarquía pero además de ese principio de que todos los hombres son iguales que es el que lleva a la revolución francesa con su declaración universal de los derechos humanos en el que a partir de ahí comienzan estos procesos de derechos que en la república siguen desarrollándose hasta la actualidad cada vez con nueva forma de derecho con más con más derecho con más democracia ahora ya estamos en una generación de derechos en la que posiblemente lo que pasó ahora en el zoológico si hubiese pasado hace 40 años ese animalito se lo comen y hubiese sido un chiste hubiese sido un chiste pero en esta etapa por el nivel de derecho en que nos encontramos se critica hasta el que lo maltrataran la gente que lo agarraron además de los derechos entonces en la ilustración se define que el rey no es el soberano la soberanía no está en quien dirige desde la monarquía sino que el soberano es el pueblo el pueblo el soberano y como soberano entonces dice más abajo que el pueblo dice en el último en la última parte es el que tiene derecho que todos tenemos derecho a elegir y ser elegidos eso dentro del nivel de soberanía que se alcanza en la edad moderna estas son las cosas que diferencian lo que es la lucha por la independencia que es un proceso moderno de lo que eran las luchas anteriormente que aunque usted luchara no necesariamente eso lo sacaba de ser esclavo o de ser siervo o de que seguía en la clase que estaba y no tenía posibilidad de movilidad en esta sociedad creada a partir de las independencias nacionales como el caso de la república dominicana tenemos derecho a todo tipo de movilidad y para eso otra de las cosas que se logró durante la ilustración es el contrato social y el contrato social es que si todos somos iguales entonces en un mundo de igualdad es que nosotros decidimos en una forma de contrato aunque no se vea escrito directamente acordar cumplir con determinado compromiso que hagan que esa igualdad no se vaya de la de la seguridad y de lo universal que lo individual no rompa lo universal todos somos iguales todos tenemos todo tipo de derechos derechos individuales pero ese derecho tiene límite y ese límite se lo pone el contrato social y eso entonces permite que dentro de esa soberanía de esa igualdad entonces tenga que someterte por ejemplo a la constitución y junto con la constitución a las demás leyes que hacen que aunque haya aunque tú tienes todos los derechos debes limitarlo a los derechos de los demás y otro de los grandes aportes que no se vivió anteriormente anterior a la modernización es la división de poderes ante el rey era un ejemplo de lo que era el rey es lo que hicieron con Colón en las capitulaciones de Santa Fe por ejemplo en las capitulaciones de Santa Fe llegaron a determinados acuerdos con Colón y Colón era el gobernador primero pero segundo Colón era por ese acuerdo el que debía mediar ante los pleitos que se produjeran en las tierras conquistadas o sea era el juez y Colón era no había que elegir no había entonces poder electoral porque Colón iba a ser gobernador vitalicio y hereditario hereditario era que todos los descendientes de Colón eran los que iban a gobernar esto aquí por suerte llegó a contradicciones muy fuertes con la reina y eso se tumbó y por eso no fue gobernador vitalicio hereditario hasta que nos descolonizáramos quizá por suerte pero de toda manera la colonia no corrió el mejor de los caminos sino que corrió un camino difícil pero por otras razones entonces con la ilustración se asume conciencia de esa división de poderes en que un grupo en que el grupo que gobierna no sea el mismo o el que gobierna no sea el que ponga las leyes y el que sino el que ejecuta y el que ejecuta las leyes no sea el que imponga pena a quien ejecuta las leyes sino que haya poder legislativo judicial ejecutivo electoral municipal y los poderes que ustedes ven que existen ahora diferentes dentro del estado y eso entonces lleva a que haya un equilibrio y ese equilibrio lo plantearon los ilustrados y es lo que define y es lo que define la existencia de repúblicas cuando usted revisa a partir de la revolución de independencia de estados unidos es que comienza con estados unidos y su revolución de independencia en 1776 ya al final de la edad moderna pero basada en ese pensamiento ilustrado es que comenzamos a tener la primera república democrática moderna eso continúa con la revolución francesa que pone fin a la edad moderna y da paso a la edad contemporánea y que a partir de ahí entonces comienzan las revoluciones de las revoluciones de descolonización de la mayoría de los pueblos y esa descolonización entonces es la que nos separa de las monarquías de los imperios monárquicos como ustedes saben los imperios que se manejaban dentro de la monarquía absolutista en la que el rey era desde el dueño de la tierra hasta el propietario de la gente porque la gente la gente no éramos ciudadanos en tiempo de colonia y en tiempo de monarquía sino que lo que éramos era súbdito del rey y por eso ustedes ven que el rey podía mandar al que decidiera decidir la vida de cualquiera tanto con la horca como con mandarlo a la guerra y tú no tenía derechos ciudadanos y por eso la república implica esa creación de ciudadanía de derecho y ciudadanía que cada vez deben hacerse más patente y más amplia y como nosotros siempre hablamos de proceso constructivo en que se desarrollan las cosas con la independencia se inicia ese proceso de construcción no es que se construyó la república sino que se inicia ese proceso de construcción que permanece hasta este momento entonces decimos ahí que las repúblicas democráticas modernas con división de poderes y respeto de los derechos humanos son fruto de la ilustración y además es fruto de la ilustración la lucha contra las monarquías el colonialismo el imperialismo la esclavitud y la servidumbre no era solamente y ahí es que entra el entorno económico que no era solamente que había un rey y que éramos súbditos de rey sino que teníamos como régimen a una parte de la población posiblemente todos nosotros los mulatos en algunos de los aspectos y aquí creo que todos son mulatos en algunos de los aspectos no fuimos los no fuimos de los descendientes de los colonizadores solamente sino que son mulatos sino que son mulatos porque cuando se da la conexión de raza nosotros venimos de una combinación de la de los europeos que por el tipo de clima son de piel blanca no por otra razón sino por el tipo de clima con los africanos que también por el tipo de clima los que vinieron aquí son de piel oscura no todo el africano de piel oscura marruecos tiene un clima que lo lleva a no ser de piel tan oscura como lo de etiopía y demás pero lo que vinieron como esclavos fue de esa parte y nosotros por ser mulato no hay manera de que no estemos dentro de esas mezclas no que creía que había levantado la mano sí no ya los socialistas o sea el pensamiento ilustrado es anterior al pensamiento socialista después de siempre la gente quiere más entonces llegó un momento en 1780 por ejemplo está el pensamiento la revolución francesa es vamos a luchar por ser por no ser monarquía por no ser imperio por no ser entonces después que se lucha por no ser monarquía se establece en la república democrática y soberana pero qué pasa que el mundo no acabó ahí sino que entonces dentro de esa misma república aparecieron no le vamos a llamar traidores pero sí aparecieron lo que arrastraron el pensamiento anterior ¿por qué? porque porque a veces el poder cega entonces usted encuentra que lo mismo que hicieron la revolución francesa por la república y en contra del imperio y la monarquía establecieron hay siempre hay siempre diferentes grupos y un grupo establece un imperio y establece una especie de dictadura que aunque luchó pero después que llegó entonces la cosa cambió y uno de ellos es Napoleón Bonaparte pero usted no tiene que ir allá para ver Napoleón Bonaparte sino que esa independencia que crea a Estados Unidos la primera república democrática moderna pero que tienen un pensamiento de desarrollo tan grande que lo lleva a que de 13 colonias que están en un pedacito de lo que ahora Estados Unidos ellos desarrollan un pensamiento que lo hace extenderse tienen la suerte de que inmediatamente lo forman la misma Francia le dice no nos gusta Inglaterra y para fortalecerlo a ustedes le vamos a vender ustedes saben lo que es vender a vaca muerta le vamos a vender a vaca muerta a Luisiana y Luisiana era un territorio de dos millones y pico de kilómetros cuadrados o sea más grande que el territorio de Estados Unidos de las 13 colonias entonces tuvieron la suerte ya que Dios se la da San Pedro se la bendiga de inmediatamente surgen poder extenderse a ese nivel pero después que se extienden a ese nivel ellos se creen escogidos y se creen el destino manifiesto creen que ellos son los dueños a establecer esa democracia y esa libertad y ese bienestar en el mundo que lo han logrado muy bien ellos quizá criticarlo en muchas partes envidiar que no no debemos asumir un pensamiento de que por algunas razones de ellos la cosa esté mal pero si inmediatamente logran eso siguen extendiéndose y están en el mar pacífico y dicen aparece uno de ellos que le dice nosotros estamos destinados a pasar desde aquí del mar desde el océano atlántico hasta allá el océano pacífico y comienzan una lucha en la que compran a la florida después de haber comprado a luciana ya están dispuestos a comprar lo que sea y son gente trabajadores muy productivos le dije que diferente a nosotros no había ni burguesía a la hora de la independencia ellos eran los que mantenían a Europa a Inglaterra y por mantenerla es que ellos dicen no espere si usted no nos va a poner más impuestos usted no nos va a maltratar más nosotros somos los que mantenemos más no queremos nada con usted se rompieron entonces esa gente muy trabajadora que como muchos de ustedes verán en la revolución industrial inmediatamente Inglaterra comenzó la revolución industrial la continuó Estados Unidos y las 13 colonias todos esos avances hacen que Estados Unidos se sigue extendiendo y llegue entonces después de comprar la florida y un tiempo después de comprar Alaska entonces se extienda conquistando a la fuerza territorio y le hace cuando nosotros estamos en independencia 1844 a 1848 está Estados Unidos en una guerra contra otra república independiente que era México para quitarle a California quitarle la mitad de lo que es México entonces de esa manera con Texas California con todos esos lugares a la buena o a la mala Estados Unidos logra extenderse de océano atlántico a océano pacífico y después entonces surge alguien dentro de ellos Mahan que le dice nosotros debemos tener el poder de los mares porque era difícil tú coger desde Nueva York ustedes que han visto el mapa porque ustedes son más visuales que el tiempo de nosotros tú coger desde Nueva York por tierra para hasta por avión es difícil más por tierra en ese tiempo para California era extremo era más fácil si hubiese sido tierra llegar a Nueva York aquí por la Florida aquí que llegar de Nueva York a California entonces eso crean una forma imperialista en un momento determinado fruto de esa grandeza y ustedes vienen aquí y encuentran que Duarte tiene el ideal patriótico y después que Duarte lo logra entonces le dice Santana y el grupo de los viejos que no creyeron en la independencia no espérense muchachos ustedes no son no están en capacidad de gobernar como nosotros pero ese grupo que gobierna los Evaes Santana Tomás Obadilla y demás lo que hacen no pueden poner un imperio pero ponen una especie de dictadura dan una reversa al sueño de Duarte y eso ocurre en el proceso que al principio de la clase lo que han estudiado conmigo yo señalo de la dialéctica que es una lucha entre lo nuevo y lo viejo pero que siempre lo viejo reserva parte de la cosa que alcanzan los nuevos y siempre se impone y por eso el imperialismo se impuso de nuevo y eso llevó entonces a que esa nueva forma ya dentro de las independencias lleva a que Carlos Marx y antes de Carlos Marx algunos personajes más como Tomás Moro y otros planteen que hay que seguir luchando contra el imperio y frente a esa lucha contra el imperio está el socialismo utópico está el socialismo científico de Carlos Marx y están esos grupos que entonces dan paso a los partidos comunistas a los partidos socialistas que dicen no es suficiente con que haya república porque porque en la república la burguesía sigue siendo burguesía y los que eran esclavos son trabajadores pero pasando trabajo y comienza la lucha de esos que están pasando trabajo porque porque se había declarado que tienen derecho que deben crecer que no que ellos lucharon para que la cosa sea diferente y eso entonces dan paso a otras ideas que no son de la ilustración sino que un proceso después que es las ideas revolucionarias pero me dicen que el tiempo se ha agotado un poco entonces miramos como resultado del pensamiento ilustrado una parte después que concluyamos aquí vamos a seguir el conversatorio para completar lo de la clase y lo demás pueden quedar si me gustaría si no tienen un compromiso inmediato que los profesores me ayuden a partir de ahí pero después concluyamos esta parte que tiene un momento preciso entonces resultado del pensamiento ilustrado el resultado de ese pensamiento ilustrado son las revoluciones burguesas las luchas de descolonización ustedes saben éramos parte de un imperio nos descolonizamos con nosotros y con Panamá se dio algo que después de descolonizarnos entonces vinieron las vino la unificación con Haití y al final la independencia de nosotros no es la descolonización sino la separación de Haití para crear la República Dominicana porque cuando nos descolonizamos no la creamos entonces la lucha de descolonización junto con ello la abolición la lucha la lucha por las independencias incluyen las aboliciones de la esclavitud nosotros por suerte la abolimos con la con el gobierno de Boyer pero se abolió por suerte pero la abolición de la esclavitud descolonización revolución de burguesa o sea tratar de poner la constitución de burguesa soberanía nacional y estado social de derecho son las cosas que se van imponiendo como resultado de la ilustración y que dan paso a este tipo de república entonces dado ese dado ese proceso pasamos a crear lo que es la república dominicana y como qué pasó con la república dominicana que en 1838 como decíamos un grupo de jóvenes decidió formar un grupo de jóvenes en 1838 fundó la sociedad secreta la trinitaria y llevó la lucha hasta 1844 27 de febrero cuando se proclamó la independencia a partir de la proclamación de la independencia entonces a todas las generaciones de ciudadanos nos tocó a todas las generaciones que iban surgiendo les tocó y nos tocó y les toca seguir construyendo la república dominicana y cada día en todos los órdenes ustedes ven que va ese proceso de construcción en 1828 en 1844 éramos 120 mil personas pero en ese tiempo teníamos una economía que se basaba solamente en el tabaco porque los otros dos aspectos eran el ato ganadero que era tú matar una vaca para vender cuero y la y junto con el ato ganadero el corte de madera después fuimos avanzando y comenzó una economía un poquito mejor con café tabaco azúcar y cacao y esa economía y banano y esa economía entonces se extiende y en este momento respondiendo a las necesidades globales entonces la economía ahora se basa en turismo zona franca y en remesa y estamos entrando que es más o menos le toca a ustedes a una economía de servicio tecnológico en la que ustedes tienen que jugar su parte pero junto con ella ustedes ven que vamos de la dictadura de Santana a la dictadura de Lilis a los bolos y los coludos a todas esas situaciones hasta que después de la muerte de Trujillo comienza a establecerse más o menos la democracia y comenzando a establecer esa democracia comienza esta lucha por nuevos derechos y llegando al nivel en que hoy nos encontramos en un estadio de derechos en el que pasó lo que pasó en favor ustedes ven que si alguien maltrata un perro o maltrata un animal ya se defiende pero que antes por ejemplo lo que decía la gente era en pleto de mar y mujer yo no me meto ahora ustedes ven como se limita esa parte y esa es la construcción de la república que nos toca todo en base a esos pensamientos que se iniciaron en ese momento y que con el pensamiento de la revolución francesa todavía son los que conducen este proceso con eso concluimos la parte formal y el grupo después de seguiremos no se muevan de ahí seguiremos tratando no un poquito tratando alguna cosa más para que el trabajo de ustedes quede lo más claro posible que creo que ya más o menos está muchas gracias a todos ustedes por su tiempo a nuestro departamento de ciencias básicas y humanidades a nuestro departamento de ciencias básicas y humanidades por organizar esta conferencia y a nuestro conferencista José Valdés por brindarnos sus conocimientos en esta área nosotros siempre estamos agradecidos por contar con su presencia pasen buen día gracias